Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarme nuevamente en este su canal, La Cocina de María. Hoy vamos a preparar un queso fundido con champiñones que está muy, muy rico y la verdad es ideal para una botana, para una entrada, para una carne asada, para una cena, para lo que ustedes quieran, queda muy rico y súper sencillo. Así que vamos a los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar son muy sencillos. Tengo aquí 300 gramos de queso que se derrite, este es manchego, pero tipo holandés, pero puede ser mozarella, oaxaca, el que ustedes quieran que se derrita. Media cebolla mediana, le voy a agregar yo aquí 4 chilitos serranos, este es, pues ahora sí que al gusto, porque a muchas personas no les gusta el picante, y unos pocos de champiñones que ya tengo aquí rebanados y limpios. Vámonos al procedimiento. Vamos a partir nuestra cebolla, lo quiero en cuadros no tan finos. Ya quedó partida nuestra cebolla en estos cuadritos no tan grandes ni tan pequeños. Ahora vamos a rebanar nuestros chilitos serranos. Tengo aquí un sartén con un poquito de aceite, ya se está calentando, y voy a agregar primero mi cebolla, y vamos a empezar a citronar un poquito. Pasaron más o menos minuto y medio y vamos a agregar los chilitos. Después de unos minutitos vamos a agregar nuestros champiñones. No les dije los ingredientes, pero vamos a agregar un poquito de sal. De cualquier forma los dejo en la cajita de descripción. Y vamos a cocinar nuestros champiñones. Y una vez que ya quedaron bien cocinados nuestros champiñones, vamos a apagar y ahora sí vamos a preparar nuestro queso. Yo los voy a preparar aquí en estas cazuelitas que son individuales, estas cazuelitas de barro, pero si ustedes no las tienen, pueden hacerlo en un refractario y no hay ningún problema. Entonces vamos a colocar un poquito de los champiñones. Y luego con las manos muy limpias, vamos a colocar quesito. Nuevamente champiñones. Y terminamos con queso. ¡Gracias! 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 Ya quedaron aquí mis cazuelitas. Preparé tres cazuelitas y ahora lo que voy a hacer es a taparlas con un papel aluminio. Y lo bueno de esto es que tenemos varias opciones para que derritan. La primera puede ser en nuestro horno. Perfectamente va a derretir y va a dorar incluso un poquito el queso. Si quieren hacerlo, ahí puede ser. Puede ser también en el hornito eléctrico, si es que tienen horno eléctrico. También puede ser en ese. Si están haciendo carne y todo, por supuesto que puede ir a las brasas. Y bueno, por último, que es así como yo lo voy a hacer ahorita, es en nuestra estufa. Entonces, acompáñenme. Vamos a colocar un comalito y vamos a colocar ahí nuestras cazuelitas. Y ahí las vamos a dejar un ratito para que empiece a derretir nuestro queso y con el aluminio le va a ayudar con el calor para que derrita perfectamente. Así que ahorita las veo. Miren, ya llevan aquí 20 minutos las cazuelitas. Miren, ya está aquí derretido este queso. Vamos a ver este. También, pues ya están. Así que ahora vamos a probar, vamos a prepararnos una tortillita de harina y vamos a ponerle queso. Ahorita las veo. Ya tengo aquí una tortillita de harina y ya vamos a ponerle un poquito de queso. Miren qué rico. Con el champiñón. Así es como queda ya mi taquito. Ahorita vamos a probar. Ya quedó nuestro queso. Muy, muy rico la verdad. Ahorita voy a probar con mi tortillita de harina. Pero a mí en lo personal me gusta mucho esta preparación porque es práctica y bueno, y además sí nos sirve mucho para poder entrar en una reunión, para poderla ofrecer con nuestros amigos, con una botana, etc. Entonces vamos a probar. Acompáñenme. Buen provecho. Buen provecho. Mmm. Qué rico. La cebollita con la freidita que le dimos y los chilitos. Mmm. Muy rico y los champiñones. Me encantó. Está muy, muy rico. Delicioso. No pican tanto los chiles. Si ustedes no le quieren poner chile no hay ningún problema. Lo omiten, pero la cebollita le da mucho sabor. Pues yo los dejo con este rico queso. Espero que les haya gustado. Regálenme un like, por favor, que me va a ayudar mucho. Y también les va a ayudar a ustedes para que quede guardado en su biblioteca todos los videos que ustedes le den like y sea más fácil buscarlos. Y también muchísimas gracias a todas las personas que se están suscribiendo. Gracias por el apoyo. Y a las que no, los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguna receta de María. Y toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba una receta. Bueno, pues yo los dejo con esta rica receta. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima.